Para continuar con la aventura nos dirigimos hacia la Plaza de los Ponchos en Otavalo. Otavalo está situada en la zona norte del Ecuador y el suroliente de la provincia de Imbagura, con una altura de 2.565 metros sobre el nivel del mar. La Plaza de los Ponchos también se la conoce como Mercado Centenario y es el escenario de la mayor feria artesanal del norte del Ecuador. Aquí se comercializa artículos artesanales tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. Los textiles de Otavalo son su bandera de producción artesanal. También se ofrecen otros productos realizados en madera, obras de arte con cerámica, pintura, metal, entre otros. La feria se la realiza todos los días de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero es preferible visitarla especialmente los días miércoles y sábado. Entre las recomendaciones están llevar zapatos cómodos, una buena cámara de fotos, bloqueador solar y es importante siempre estar atento a las pertenencias, ya que es un lugar muy concurrido por turistas nacionales y extranjeros. Es aconsejable ser cauto y no aceptar la ayuda de personas extrañas. También es importante acudir al centro de información turística donde se brinde la ayuda del caso por si se sufre algún tipo de mercancen. La Plaza de los Ponchos cuenta en sus alrededores con perquederos vigilados tanto para vehículos livianos y pesados. Quiero destacar amigos que la mayoría de artesanos que se encuentran en la feria pertenecen al grupo Bénico Quichua. La afluencia de visitantes es tanto locales, regionales, nacionales e internacionales. No se olviden de suscribirse a mi canal para más contenidos.